La banderada por el Distrito 4, Carla Romero, de la coalición Orden y Desarrollo por Quintana Roo, PAM, PRD, PES, enfocó sus baterías contra la Tiara Xelesque, candidata a la diputación local por el Distrito 4 de la coalición Juntos Haremos Historia por Quintana Roo, PT, Morena, Verde, y hoy en conferencia de prensa, líderes de los partidos anunciarán que se demandarán uno al otro. Los verdes presentaron ante el Instituto Electoral para hacer frente a los ataques sistemáticos que se han hecho a través de las redes sociales y de volantes hacia su persona, señalando a Carla Romero de una perdedora, ya que así ha sido en sus participaciones en las elecciones pasadas. Los otros se deslindaron de las acusaciones de la candidata verde, quien lidera a la Cámara de Diputados como la más faltista y los llamaron mentirosos. ¡Gracias!